¡Hola, Tecnautas! ¿Cómo estamos? Ya, ya estamos. Xiaomi se pone las pilas. Xiaomi quiere romper el año y decir se acabó la historia, acá solamente mando yo. Y hoy se viene una presentación super mega power. Bueno, eso es lo que dice Xiaomi. Y yo. Tendremos que ver a ver si es verdad o no. Esto es un montón de teléfonos y un montón de todo. Así que a ver cuánto nos tienen aquí. Estamos preparados tanto en el canal de Tecnonauta, hoy sí en YouTube, en el canal principal, que también tenemos el canal secundario que muchas veces hacemos directo. Se llama F por Tecnonauta. Pueden ir ahí. Y también ahora estamos en directo en Twitch. Así que también lo pueden hacer desde ahí, apoyarnos para crecer en Twitch. Ana, si se nos acaba YouTube, podemos ir a otro lado y no ponernos de hambre, Ana. Estamos en ambas plataformas, sí, Martín. Y la cagada de hoy ha sido que no teníamos pensado hacer este directo para nada. Nos tenía que haber llegado una cosa super importante. Seguro que la estáis esperando. Pero se ve que hay un barco por ahí atrapado que ya se ve que lo están reflotando, que ya lo están consiguiendo poner bien por ahí, por Egipto y todo eso. Y no nos va a llegar hoy. Y nos va a llegar dentro de unos días. Así que hemos tenido que cambiar de plan esa última hora. Pero, Ana, tranquila, porque este video está muy bien hecho porque no van a solamente presentar un producto importante. Van a presentar un arsenal. Justamente es lo que estábamos diciendo. Se viene un arsenal de Xiaomi. Varias cosas importantes. Alguna la tenemos aquí ya lista, pero todavía no la podríamos presentar. Pero, ay, 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 Ana. Estoy jipeada. Estoy jipeada. Mirá, nosotros tenemos acá algún Xiaomi también que la vienen rompiendo. Si vieron nuestros videos, ¿saben que, por ejemplo, salió el Xiaomi Redmi Note 10? Pro. Pro. Que es un verdadero cañonazo. Bueno, salió toda la gama de los Redmi. Sí. Y también, por ejemplo, el Pocophone que tenemos ahí. Ese que tenés ahí, Ana. El... Lo puedes mostrar. Este. Mostralo. Mostralo bien. Dale cariño, Ana. Este bicho de acá, que también le hicimos video, vale de lanzamiento 200 euros. 199, exactamente. Y tiene un procesador de gama casi alta. El 860. Es un procesador. No es el más top, top, top que hay, que es el 888, sino el 860, que es un procesador, podríamos decir, de gama alta, sí. 199 euros. Evidentemente. Yo solo soy... Muchas gracias. Por suscribirse en Twitch. Gracias. Gracias. No nos morimos de hambre, Ana. No nos morimos de hambre, sí. Dentro de poco nos echan de YouTube a nosotros. Nos están preguntando que por qué tan pronto estamos emitiendo... Evidentemente va a ser una presentación de Xiaomi que se hace en China. En China van a ser las 7 de la tarde. Aquí ahora mismo son la 1 y media de la tarde... La 1 y cuarto, perdón, de la tarde. Yo sé que os hacemos madrugar mucho en Latinoamérica, pero no es cosa nuestra el tema de la hora. Normalmente ya sabéis que hacemos los directos por la tarde. Al que madruga, Dios le ayuda. Eso, eso. Y se me mueve la cámara cada vez que golpeo. Ana, arregla la cámara que se está yendo. Ana, arregla la cámara. Se está yendo de viaje. Espera, espera. Pero acomodala, acomodala que se movió toda. Ahí, más o menos. Un poco más, un poco más. ¿Ah? Ahí, sí. No golpear la mesa, recordemos. Martín, no de esto. Bueno, deciros también que esto ha sido un directo improvisado. Ni está patrocinado por Xiaomi, ni nos ha pagado Xiaomi, ni nada de nada. Lo bueno es eso, que si algo nos encanta, vamos a decir, está buenísimo, y si no, es una mierda y no pasa nada. Pero bueno, por eso mismo vamos a pasárnoslo bien. Seguro que no todo lo que presenten va a ser la gloria. Xiaomi, recordemos que pasó por una etapa oscura en los últimos dos años, con la aparición de Realme, que fue genial porque Xiaomi ya se estaba convirtiendo un poco en Motorola. Se había acomodado ahí en la gama baja-media, sin nada de competencia, y apareció Realme con productos verdaderamente rompedores, y por un par de años Realme se los comió. Pero resulta que ahora Xiaomi dijo, bueno, vamos a volver. Xiaomi también estaba sacando cosas bien. No, no, no. Pero el año donde salió el Realme 6, bueno, el único que estuvo bien fue el que tenía la camarita que salía. ¿Cuál es? No me acuerdo los nombres. El Mi 9T. Ese, ese mismo. Pero después estaba muy flojo, pero bueno. Muy flojo tampoco, pero bueno. Muy flojo, Ana. Muy flojo, muy flojo. No, otra vez me está moviendo la cámara, Martín. Pero bueno. No, nos hemos olvidado de decir algo, Martín. Ah, que estamos regalando un telefonazo, pero no un teléfono normal. No un teléfono Xiaomi. No. No un teléfono de Samsung. No. Ni siquiera un iPhone. Algo mucho más power, mucho más potente. Estamos regalando un teléfono gaming de Asus, concretamente. De Rock, de su filial de gaming y todo eso. Un Rock Phone 5 pedazo de teléfono. Si quieres participar, si todavía no lo estás haciendo, tienes el link en la descripción en YouTube. Y en Twitch lo voy a poner ahora el link también. Si lo querés ganar, a ver, lo puedo poner acá. iPhone, tecnonauta, gratis, gratis, gratis. ¿Tecnonauta gratis? No. A ver, estoy buscando el video. No sale, no sale, Martín. Y no me cago en todo. ¿Cómo era que llamaba? Teléfono. Y si lo vas a YouTube y lo coges directamente, Martín. Entramos al canal del Tecnonauta. Dios mío, Ana. A veces te me quedas bloqueada. Ahí. Este. Fíjate, fíjate. ¿Para qué pongo la pantalla acá? Ahí. Fíjate. Este es el Rock Phone 5. Nos han enviado 10 bits, Martín. Muchas gracias. Fíjate. Este es el video del sorteo. Les dejamos el enlace en la descripción. Este es el teléfono que se convierte. Espera que le bajo un poco. Byron también. 5 bits, gracias. Que en el video mismo del sorteo nos pusimos a jugar a todos los mejores juegos. Fíjate. Con todos estos mandos, con todos estos accesorios que estás viendo, vienen incluidos. Ah, hay un comando. Me dice Germán que se pone sorteo y ya me sale el enlace. Así lo voy a probar, Germán. Bueno, este es el teléfono que estamos regalando, así que pueden ir al enlace para poder participar. Que ya falta cada vez menos para que se lo lleve alguien a la casita. Y que viene súper armado. Mira, viene con ventilador. Es una locura. Yo ya no hablo más porque si no lo quemo. Pero es muy bestia. Bueno, eso. Ponemos la musiquita. Y acá Guillermo Lozano dice, chicos, no patrocina Xiaomi, pero a Martín está claro que sí Adidas. No, no. No, me lo compró Ana. Lo estrena hoy y se lo regalé con una camiseta, pero la camiseta no le ha gustado, así que se tiene que devolver la camiseta. Porque ahí sí me patrocinaría Adidas. Es una camiseta que tiene un logo de Adidas así, que ocupa de acá hasta acá. En este caso, sí, Ana me regaló el... Yuta RT nos ha puesto por Superchat 2000 cop, Martín. 2000 cop, muchísimas gracias. Tenemos casi 1900 personas en YouTube a la una del mediodía, Ana. Y en Twitch, 381. No está mal. Xiaomi ha hecho madrugar aquí a la gente, Martín. Qué calorcito, Martín, dice Diego en Twitch. Por fin ha empezado la primavera, después de un largo invierno. Vamos, carajo, vamos. En Argentina se joden porque le llega el otoño. Acá en Barcelona... Además hoy hace bueno, eh. Ya viene la época del volei de playa y me dejo de hacer vídeos y hago deporte, Ana, que ya estoy sacando pancita. Bueno, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de la presentación de hoy? Vamos a escucharlos a ustedes acá en los comentarios. Que nos vayan diciendo qué esperan de Xiaomi, cuál es el producto que... Ya sea de la presentación o de los que hayan visto últimamente en el canal, cuál es el producto así que les entusiasma, que les hace que les hierva la sangre así de alegría. ¿Qué? ¿Team frío? No, Nesboy. No, banémenlo. ¿Por qué team frío? No, team frío no, team calor. Team calor. No, ¿cómo vas a decir que te gusta el frío? Por favor, calor, calor. Dame calor. ¿Qué tiempo tenéis en Barcelona? Por fin un día bonito. Sí, un día bonito. Estamos a casi 20 grados y ha empezado la primavera. Este fin de semana ha habido cambio de hora, o sea que todos son buenas noticias. Acá dice el Mi Band 6. Mi Band 6, ¿les gusta? El Mi 11 Pro también están por ahí hablando. Mi 11 Pro es uno de los teléfonos que pueden llegar a ser presentados hoy. Que hicimos vídeo. Mira, voy a entrar de vuelta al canal. No, hicimos el Mi 11 Ultra, Mar. Ay, qué boludo. Por cierto, el Mi 11 Ultra puede que también lo presenten hoy. Esperemos que salga de China, porque si no recuerdo mal, el Mi 10 Ultra no salió de China. Y el Mi 11 Ultra es el teléfono ese de Xiaomi que tiene una pantalla en la parte trasera. Es muy chulo. Y esperemos que realmente lo saquen de China. A ver si hoy nos dan luz sobre el asunto. Este sería el Mi 11 Ultra que presentarían hoy con una pantalla en la parte trasera. en ese modulaco de cámaras y a ver qué tal. Ana, es el Nova más de las mierdipantallas, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es una mierdipantalla completa, por lo visto. Porque te muestran toda la... Acá, este es el bicho. El grandote viene hasta con cámara con zoom. A mí me gusta. A ver, otra cosa es la utilidad que pueda tener esa pantalla trasera, ¿no? Que no lo sé, lo tengo muy en duda. Pero bueno, me gusta. Ahí se veía también el Mi 11. Silvio dice, saludos desde Paraguay. Son las 7 y 20 de la mañana. Team frío. Él es team frío. Martín y yo somos team calor. No, por favor. Evidentemente es muy espectacular, muy a lo bestia, ¿no? El módulo este de cámara. La parte de atrás sí que es una mierdipantalla, pero a lo mejor tiene alguna utilidad. Pero te podés ver mientras te hacen la fotografía, si tenés buena vista. Eso sí. Si no, no. Daniel La Torre dice, aguante el frío y comer un alto guiso calentito. ¿Qué le pasa a la gente, Ana? Saludos y buenas semanas, gente. Por cierto, feliz Semana Santa a todos, ¿no? Que hay gente que ya está por ahí de Semana Santa y eso, de vacaciones. Leomaniac dice, Ana Martín, muy de madrugada. En Latinoamérica a las 6 am. Team frío. Me cago en todo. Team calor ahí, mirá. Team calor desde Tenerife, por fin. Además es un usuario VIP y suscrito hace cuatro meses. Lucas, grande, Lucas. Lucas HM. Lo tiene todo, Lucas. Lucas es la persona más completa que existe. Espero que presenten las vajillas de Xiaomi. Mi cocina es chiquita y no me entro en las vajillas tradicionales. Es un tema eso, ¿eh? Xiaomi tiene de todo. Productos tecnológicos y todo eso, hasta para cagar casi. Sí, también. Ana, qué boquita, ¿eh? Vamos a poner acá el chat para que la gente pueda ver mientras tanto el chat. Mirá, ahí se pueden ver. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este canal de YouTube. Este canal de YouTube, cuidado. Les bajarán el stream por copy. No, 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 Xiaomi no tiene problemas. No, Xiaomi no tiene problemas. Quien tiene problemas es Apple. Ya nos lo han bajado. O sea que ya... Los únicos amargados son los de Apple. Tenemos experiencia. Diego Domínguez envía dos euros por Superchat. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. En Bolivia hace frío que no puedo bañar. Pero en Bolivia hace calor, por lo general, ¿no? Depende. Algo con muchos colores. Team helado. Team helado. A un siguiente nivel. A un nivel totalmente distinto. José Leguiza, 14 pesos argentinos. Muchas gracias. Team frío, aquí otro team frío. Andrés Rocancio, team frío también. Saludos desde México, Arnold Docha 12. Muchas gracias. ¿Cómo va el COVID en España? Pues está chungo. Nos están avisando que va a empezar la... La cuarta ola, que le llaman. Están subiendo los contagios. En Semana Santa han liberado un poco las restricciones. Y ya veremos cuando volvamos lo que nos pasa. Pero buenas noticias. Ya las vacunaciones están mejorando. A mi madre ya la vacunaron de la primera dosis ayer porque mi madre tiene patologías previas. Entonces era persona de riesgo y la han vacunado ya con la primera dosis de AstraZeneca. Y ahora esperando la segunda. Mario Ruiz, 2007, dice... ¿Me pueden felicitar que hoy es mi cumple? Felicidad. Ana le va a cantar cumpleaños feliz en catalán. No, otra vez no. Siempre canto en catalán. Tú en argentino. No, en brasileño te lo canto. No sé. Ah, Rodri dice que es team frío. Ay, Rodri. Lo vamos a sacar de moderadora, Rodri. No, Rodri, no, Rodri. Dice aquí Matías Morales, prefiero morir de hipotermia que de deshidratación. Otro de team frío, no puede ser. Vale, vale, vale. Yo te canto, Ana. Yo te canto en... Parabéns pra vos, en esta data querida. Muitas felicidades. Muitos años de vida. Ja, toma. En portugués, papá. Porque tú vives en Brasil. Sí, pero un año y medio, viví nada más. Ya chiquito, me acuerdo. Mirá. Hasta todas las palabras. Ahí, mirá. Team calor, menos mal, Nick Navarro. Salís cumplemario. Menos mal. Vamos a la mierda la presentación de Xiaomi, Ana. Esto tiene que terminar acá. El debate definitivo. Team frío o team calor. Podrían poner una encuesta. Ah, ya hay encuesta. ¿Ya hay encuesta? A ver. Hay encuesta. Tenemos encuesta. Team frío, 73%. Pero qué, estáis locos. Hay que golpear a la gente. ¿Cómo te puede gustar el frío? ¿Qué le pasa a la gente? Mirá, lo vamos a poner acá en pantalla. Ahí se ve. ¿Cómo te puede gustar el frío? No, por Dios. En Twitch tenemos... Twitch lo que tiene de bueno es que se pueden unir también a Twitch, que está muy bueno. Y además ahí hacemos muchas cositas. Incluso se regalan pinchitos en Twitch. Sí. Se regalan pinchitos. Que después dan beneficios. Pablo Devia dice que él es team calor. Menos mal. Hay que levantar el calor. Ana, votemos. Votemos. Ahí está. Vota, vota. Le acabo de dar, le acabo de dar. Multicuentas, Ana, hay que hacer. Multicuentas. Bueno, ahora empezamos con la presentación. Que Xiaomi todavía no ha empezado. En breve empezamos. Estamos haciendo aquí un poco... Sí, sí, empieza y media. Empieza y media. Sony 27. O sea que ya empezamos. Acá está Topper Kikuno. No sé qué se llama. Dice que es súper simple. En el frío te puedes poner mucha ropa. Si tenés calor por la calle no puedes quitarte toda la ropa. Lo que es que te entra el frío por dentro, por los huesos y todo eso. Yo voy a brigada y yo tengo frío igual. En cambio el calor te metes en la playita, en la piscina, te refrescas. A la sombra, una cosita así. Te tomas algo fresquito. Es mucho mejor. No tienes que ponerte tanta ropa que es un coñazo. Puedes ir casi los pies fresquitos con chancletas. Todo eso. No te das problema, Ana. Tenemos un beneficio nosotros. El calentamiento global. Aquí, Nua Ruiz dice... Team frío nos vamos a pasar después. Nua Ruiz dice que team templado. Bueno, eso te lo acepto. Está bien, está bien. Yo lo que quiero es... Quiero ir a jugar al bole de la playa. ¿Qué querés que tenés? Están... Mojito en la playa. Ahí está. Ya podemos conectar con Xiaomi, ¿eh, Martín? Están haciendo un poco de publi ahora, pero ya podemos ir. Sí, sí, ponlo, ponlo. Vale. A ver, espera que salgo de acá. A ver, tecnonauta. ¡Ups! ¡Lucas! ¡Grande, Lucas! Buenas tardes, chicos. Saludos desde Italia. No hay nada más lindo que un día de calor asado. Y cerveza. Claro. Ahí está. Y tecnonauta. Tenés todo ahí. Bueno, a ver. Vídeos. Set acá. Uy, uy, uy. Están hablando en chino, Martín. Como no nos lo traduzcan, vamos chungos. Cuando empiece... Vamos chungos. Cuando empiece lo van a decir bien, Ana. Arnoldocha12. Muchas gracias. Si no te traduzco yo, no te preocupes. Chino, ¿no? Como el vídeo que hemos visto antes que le hacían a Fernanfloo... Sí, que lo... Hipnotizaban y le hacían hablar en chino. A ver. Vamos a parar en 60. Estamos esperando a Xiaomi o a la gente de Xiaomi. Recordad que esta presentación la están haciendo desde China. En China son las 7 de la tarde. Sí, creo que son las 7 de la tarde. Por eso estamos emitiendo a estas horas. Si no, normalmente emitimos, ya sabéis, por la tarde. Están saludando a Gilda por ahí. Hello, Gilda. Gilda, pobre. Habrá tenido que madrugar porque no sé qué hora será ahora en México, ¿eh? La tiramos de la cama, Gilda. Sí, por lo menos. Se va a pedir baja, ¿eh? Un cafecito más cobija y se arregla, baby. Che, un cafecito no estaría mal, Ana, ¿eh? Ya voy a... No, 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 ya voy. No, 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 no. No te lo dije para que lo hagas vos. No me dejes con la gente, Ana. Ah, me cago en todo. ¿De máquina o de...? Ah, lo de máquina. Pero no, no, ahora voy a quedar como... No, no, no. Que quede claro. Yo no lo dije para que me lo vaya a hacer y ya dije que... Ay, 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 ay. Bueno. Ya mientras voy hablando acá con la gente. Mientras acá ya Gomi se ponen las pilas. ¿Están directo o no están directo? ¿Qué le pasa? Ah, sí. Ahí está en directo. A ver, espera, 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 espera. Esto está mal. Ah, ahora. Ahora sí. Uy, 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 Ana. ¡Comienza! ¡Comienza! ¡Comienza la presentación, Ana! ¡Te la estás perdiendo! Martín Táctico, dice. Ay, ay, ay. Team Patriarcado, dice. En Colombia son las 631. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Xiaomi! ¡Chayomi! ¡Toda la vida! Hola, buenas noches. Ah, está en español. Buenas noches. Está en español. Qué bueno. ¿Cuánta gente junta? Sí, la verdad, ¿eh? Con teléfono. ¿Se dieron cuenta que está todo el mundo filmando? ...lanzamiento de productos nuevos de la primavera. Estoy muy emocionado. Martín, ¿cómo está funcionando el Tesla? Tenemos que hacer vídeo. Dos añitos ya con el Tesla. Es el primer avance en la historia con un lanzamiento tan grandioso. Tenemos tantos nuevos productos. Muchos nuevos productos. Hay más de 50 países y más de 61 plataformas y 7 idiomas. A ver, ahí se escucha bien, ¿no? ...el lanzamiento. Así que quiero agradecer a todos los amigos del mundo por su participación. Ches, ¿saben la buena noticia? Porque hicimos un vídeo de que tenía problemas Xiaomi con el gobierno de Estados Unidos y parece que salió un veredicto que le da la razón a Xiaomi. Así que por ahora no hay penalizaciones como pasaron con Huawei. A ver, sube el volumen. ¿Sí? ¿Sube el volumen? ¿Un poco más? Le damos caña. Ahí está. Ahí, mejor. A ver, el año pasado, Xiaomi. ¿No te hiciste un café? Ah, muy bien, muy bien. Gracias, niñas. Se escucha de maravilla. Adolfo dice, ¿cómo va el Tesla? ¿Cómo puedo unirme el Tesla? Perfecto. Lo que pasa es que este año ha estado, pobrecito, más aparcado que en movimiento. Lo tenemos que ir a limpiar, Ana, el Tesla, pobrecito. Está lleno de polvo. No, no mucho, pero algo así. Adolfo Espino, muchas gracias por su chat. Bueno, mira, están en tercera posición detrás de Apple y Samsung. No me extraña, ¿eh? Oppo está también, mira. Oppo es una empresa que, por ejemplo, ha llegado hace poco tiempo, relativamente poco tiempo aquí a España. Pero en todo lo que es hacía, arrasa Oppo. Y ya la mandamos a cagar. Sí, Martín la vio a cagar el otro día, es igual. Bueno, no creo que tengamos muchos videos de Oppo próximamente. Están diciendo a un team frío, ¿cómo pueden ser? Basta, basta, cállense, otro tema. Perdimos, Ana. Sí, de mala manera, ¿no? No nos quieren. Ahí está, chin, chin con todo, de cafecito. El mío quema, no voy a beber ahora, quema mucho aún. 549 en Twitch. Y en YouTube somos 2520. 2621, eso. Hoy vamos a recibir el crecimiento de una sorpresa de 11 Pro. Ah, mirad, ahí lo tenemos. El 11 Pro. El Xiaomi 11 Pro. No es el Ultra. ¿Y el Ultra? Capaz que ese es el... Manu, Team Calor desde Navarra. Dí que sí, Team Calor. Ustedes pueden mirar a ver si este... ¿Cuándo el PC de la nueva... El video de la nueva PC? Una semanita o algo así, yo creo que ya lo podemos hacer. Es que, madre mía, en las últimas semanas nos han machacado con presentaciones de teléfonos y como estáis viendo, seguimos. Seguimos. Xiaomi 11 Pro, tres colores. Verde, le gusta el verde. Ahí está, alguien por fin de los moderadores que tiene un poquito de sentido común. Ana, Avatar, Team Calor. Hombre. Ahí está, bien Germán, carajo. Bueno, donde vive Germán hace bastante calorcillo, ¿eh? También. ¿En dónde vive? Para el sur, cerca de tus padres. ¿De Málaga? Sí. ¿Por ahí? No, en Málaga no es, pero... Jaé, no era... No sé. Ahora no me acuerdo, pero... Bueno, ¿qué bicho es este, Ana? ¿Qué estamos viendo? El Xiaomi 11 Pro, Martín. Te lo acabas de decir. 11 Pro, no Ultra. Pero ya hicimos vídeo del 11, normal. ¿Por qué no...? Se oye la traducción, ¿no? Lo están traduciendo. Bueno, es que pedían subtitulado también. A ver si se activó. No hay subtítulos. Pero se escucha, ¿no? Se escucha, sí. Es muy bonito, dice. Es muy viviente. Es muy viviente. No, palabra. Es muy viviente. La vida es Tamaulipas, México. Es lo mejor, dice Arnold Docha 12. No he estado en Tamaulipas, Tamaulipas. ¿Qué pasa con Luis Arroyo? Que le están diciendo qué está diciendo. A ver, se armó. Hay polémica, Ana. Se escucha perfectamente. Y la pantalla también es de top nivel. Top nivel. No te quejes, Ana. ¿Cómo que pantalla flexible con los cuatres? ¿Cómo que pantalla flexible? ¿Ha dicho pantalla flexible? No sé, me está llamando mi mamá. Viviente. Yo creo que la pantalla... No, mira. Pantalla 2K, 120 Hz de tasa de refresco. No está mal, no está mal. Además con vida, Ana. Hace la fotosíntesis. Esta pantalla de top nivel ha participado a la prueba de display. Me jodido, es el chino y traducido en español. Luis dice Team Calor. Calor todo el año en Puerto Rico. Saludos. ¡Qué rico! Emp Guineo Team Café. Vamos, carajo. Hemos utilizado Dobe Vision. La tecnología de Dobe Vision en esta pantalla. Bueno. Bueno. Cuando a color brillo... Ah, Luis Arroyo nos extrañó. Un abrazo, Luis. Siempre está por ahí, Luis, ¿eh? Luis J. Santiago. Team Calor. Ah, bueno. Es lo que le he ido de Puerto Rico antes. Normalmente se utilizaba para los televisores. Está vivo el teléfono. Gilda también dice Team Calor. Vamos. Vamos, Gilda. Hay que aplastar a Rodri la penta. Rodri se viene para acá a pasar calor. Bueno, en la pantalla del Xiaomi 11 Pro utilizan Gorilla Victus. Es el último título. El último... Ah, se me traba la lengua. La última protección del cristal de máxima duración. Más que nada contra el golpe de rayones. Ya sabemos que es medio perro. Creo que te sientes más seguro cuando utilizas este celular. Che, ¿pero el Victus lo usaba el iPhone o lo usaba el Galaxy S21? Creo que el S21, ¿no? Hemos preparado también un protector antibacterial que también es... Viene con funda protectora, el 11 Pro. ¿Con funda y cristal? Funda protectora antibacteriana, no antibacterial, pero bueno. Bueno, sonido estéreo. Hay que ver por dónde saca el sonido en la parte de abajo. Si por abajo o por el chin. Todo esto representa una experiencia de rey de Android. De momento pinta muy bien, ¿eh, Martín? Sí, pero... Tampoco le veo... Bueno, sí. Hay que verlo. Es que el diseño no me mola mucho el de ese teléfono. ¿No? El Mi 11 no me molaba demasiado. Bueno, procesador Snapdragon 888 con 5G. Es el procesador más top que existe hoy en día. Vamos a ver el benchmark. A ver, ¿qué dice? ¡Ah! Pero si funciona bien, Genshin Impact pones un Nokia del 2004 y te va bien el cabrón. No, no, no. Se te traba. No, pero va muy bien. Martín, en el video que hicimos el otro día se trababa. Pero muy poquito para el procesador medio flojo que tenía. Luciano, gracias. Está bueno el Genshin Impact también, ¿sabes para qué? Para probar el calentamiento del teléfono. Porque calienta mucho el juego. Ah, mirá qué bueno. Están poniendo ahí las restos de calentamiento. ¿Sabes que tenemos que medir la temperatura en las pantallas? No solamente en la parte trasera. Ah, no, lo medimos en las pantallas. Bueno, en la parte trasera también. Más que nada para ver si te quema o no. ¿Qué celular es? Yo no sé cuál celular es. No lo han puesto, solo han puesto el último, que es el 11 Pro. Ah, porque me... Tener en cuenta que 49,3 es un teléfono que ya está calentito. Sí, es muy exigente el Genshin Impact. Pero últimamente con los teléfonos que estuve probando, funcionaba muy bien. Incluso en 60 Hz. Ah, y viene con sistema de refrigeración líquida con cámara de vapor. Además, tiene material de conducción térmica de cambio de fase completo que aumenta un 100% de su rendimiento en cuanto a la anticipación de calor. Tengo un video para introducirle este sistema. A ver, no va a introducir el sistema. Mira, aquí dice Nesty Boy mientras el calor disperse. ¿Y qué pasó? Para, para, para. Es el video de Xiaomi. Ahora, para. Mientras el calor disperse en todo el celular, no hay problema. El peligro vendría si el calor se concentra en solo un punto, sí. En este caso, soy Team Frío. Son Yuichiro. Es muy, muy fabuloso. Huho. Hahu dice que le tenemos que hacer una prueba de calor en cuanto llegue a España para ver si es verdad. Vale, lo podemos... Tenemos que hacer con todos los bichos, ¿no? Que tenemos por ahí. Sí. Y mira, además, Geishin Impact a 49 y medio, ¿no? Decían que llegaba, pues vamos a ver si es así o no. Vale. ¿Qué cafetera tenemos? Tenemos una Nespresso de esta de cápsula, anti-ecológica, que la tenemos que cambiar. Y tenemos... Y tenemos... ¿Vos ya no te gusta más tomar de la Nespresso? Se lo hace con café... Café... En polvo. 5.000 mAh. Bueno, bien. Además, es un teléfono finito, parece, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver la duración de batería, porque siendo la pantalla 2K y teniendo una tasa de refresco 120, no creo que haya problema, pero... Ahora Germán se enojó, dice que lo defraudé, porque está en calor siempre. ¿Para cuándo duras pruebas del OnePlus? Pronto. Capaz que la encajamos dentro de unas pruebas generales. Queremos presentar a los resultados reales. No queremos mostrar esta ventaja gigante que llevamos a comparar con la competencia. ¿Por qué? ¿Qué decía? ¿Estos aplauden? Yo no quería comparar, pero... Oh, no quería comparar. Yo... No quería comparar. También tiene una buena duración de batería. Nadie cree si no hacemos esta prueba. Así que queremos utilizar este test de vlog de Xiaobai como una tercera parte y como una prueba. Esta es una prueba de uso intensivo de 5 horas. Vale. Están hablando de la batería, de la autonomía que tiene cada teléfono comparados unos con otros. 5 horas en 2K 120. Cuidado. No está mal. Si es verdad lo que están diciendo... O sea, en 5 horas le queda el 21% de la batería. Nah, no puede ser. Tengo que hacer ahí. Prueba de batería, Ana también. Tengo que hacer muchas cosas. No te salen la vida a nosotros. Bueno, ¿qué les está pareciendo hasta ahora este bicho? A mí me gusta, Martín. Como siempre también hará mucho el precio, ¿no? 3188 no es tan buena como la 870. Así que vamos a mirar el resultado. Que nosotros estamos en el tercio, en el tercero, en este ranking. Y los dos primeros son de la marca Xiaomi también. O sea que están las primeras posiciones de durabilidad de batería. 3188 no es tan bueno, sino tienes que mirar en qué celular está... Oh, palo directo ahí para los demás. Dice, no solamente... No es el procesador si es bueno o malo, sino... ¿Dónde está puesto? ¿Cómo lo sabemos usar? Es el rey de Android. A ver. Volvemos a la batería de 5000 mAh. No es cuánto mida, sino con la durabilidad que... No es el espacio, ¿no? Que debe tener todos. Debería ser un poco pesado o no. Fijémonos en el grosor de Mi 11 Pro. Solo un poco más grueso que... El Mi 11 normal. ¿Tenemos el Mi 11 por acá? ¿Ya lo devolvimos? Lo devolvimos. Ahora empezamos a tener teléfonos que nos queden sin tener que devolver. Que Xiaomi nos hace devolver todo últimamente. Además, el Mi 11 lo tuvimos dos días. Sí, no, no, lo quitaron enseguida. Lo tuvimos que devolver enseguida. Casi increíble. ¿Por qué? La razón consiste en que... Cambiar... La echaron a la chica. La echaron. Está respirando, pobre. Hemos quedado de traductor. ¡Eh! Perdón, perdón. Una mayor densidad de energía. Un pequeño volumen. Y una mayor eficiencia de recarga. En el precalentamiento les hemos dicho que esta batería... Dicen por aquí que cuánto costará. Joel pregunta. Esa es la gran pregunta, ¿no? Se utiliza... A ver, cuánto cuesta. Se utiliza la tecnología más avanzada. Una tecnología recién aplicada en los coches eléctricos que se llama... Turbo charging de batería. Chemi dice que no es lo largo ni lo grueso, sino el tiempo que dure la batería. Sí. Tu teléfono. A ver, un segundo que me está llamando mi papá. Los dejo acá. La carga recarga, la recarga rápida. Bueno, también tenemos... Muchísimas más... Espero que digan algo de la carga inalámbrica e inversa. Gracias a esta batería tan potente. Hemos introducido una batería de más de mil, de 5 mil miliamperios. Me ha cargado de 67 vatios. Veremos si viene el cargador de 67 vatios en la caja o no. Cabe preguntar, ¿por qué no se utiliza la carga rápida de 120 vatios que fue introducida por Xiaomi en agosto del año pasado? A la hora de preparar el Pro, la razón es que tenemos que buscar un equilibrio entre el grosor y el volumen de la batería. Están explicando ahora por qué no utilizan la carga rápida de los 120 vatios que presentaron en este verano. Y están diciendo que tienen que tener un equilibrio para poder cargar la batería del teléfono. Bueno, de 0 a 100 este teléfono va a cargar en 36 minutos, o sea que nada mal, ¿eh? Martín no es muy amigo de las cargas rápidas o ultra rápidas. Prefiere... Como lo cargo todas las noches me da un poco igual. Les mando un saludo a mi padre. El colchonero. Tutógrati... Gracias. ¿899 Pro? La carga inalámbrica también va a ser de 67 vatios. Hasta ahora se parece bastante al... Al OnePlus 9 Pro. ¿No pensás lo mismo? Es la pelea, ¿eh? En ese precio está ahí la pelea. Hay por ahí algún... El S11, pero es que el S11 también está un poquito flojo con el procesador. Le falta un poquito todavía, ¿no? S11. Digo, el S21, me cago en todo. Este, este. Que recién decían que estamos grabando con el S... El S10. No, no, señores. Ya tenemos acá un S21. Tiene doble batería, me imagino. Para cargar tan rápido, ¿no? Ahora... No han dicho nada, ¿eh? El chino no ha dicho nada. A lo mejor sí que hacen eso. Que hacen muchas marcas que parten la batería a la mitad para cargar más rápido. Serían lo más normal cargándose en 36 minutos. A ver, ¿en cuánto carga? Que son 5.000 mAh, ¿no? Sí. El 100% en 36 minutos. Es que es muy rápido. ¿Qué diferencia hay? La comparativa entre carga inalámbrica y la carga rápida por cable. Es idéntica. Es idéntica, sí. Joder. ¡Nuevo miembro! Gracias. Marli, muchas gracias. Se pueden hacer miembros del canal, tanto en YouTube como en Twitch, que son suscriptores. Y, bueno, nos apoyan y nos motivan para seguir haciendo más videos en directo. Dice Rodri Lapenta que has dicho S11 como 5 veces ya, en vez de S21. Sí, siempre me equivoco. Llevo un número que me bloquea. La base de carga inalámbrica es muy poderosa. Tiene una potencia de 80 watts. Van también están... Carga inalámbrica 80 watts a la pelota. ¡Cargo el Tesla, Ana! ¡Meto el Tesla ahí! Lo enchufo ahí, lo estaciono ahí. Están presentando también esta base de carga inalámbrica de 80 watts. Es una base de recarga inalámbrica muy bonita. Es muy bonita. Es rara. No sé si recuerdan... No, no está mal. Es moderna. Porque antes teníamos que ajustar la posición. Mira, está Verónica. ¿Está Vero? Vero. Buena, Vero. Un saludo, Vero. Planes de última hora. No íbamos a transmitir en directo la presentación, ¿eh? Ni nada. Pero bueno, nos falló el puto carguero del orto. No, que ya hablan del canal de sube. Sí, pero nos tenía que llegar hoy. Nos tenía que llegar hoy el bicho, Ana. El bicho nos tenía que llegar hoy. Nos falló. Ya fui por mi café, dice Gilda. Ahí. ¿Cuáles son los esfuerzos invertidos por nosotros para mejorar la conveniencia de los usuarios? Los ingenieros, cuando me dijeron la técnica, el secreto consiste en que ha introducido dos dispositivos de recarga inalámbrico. Ah. Para que sirvan tanto la posición acostada como la posición vertical. ¿Se puede cargar horizontal? Y vertical. Con dos resistencias, digamos. Maldito canal de Suez. Sí. La palita no dio abasto, Ana. No daba abasto la palita. Bueno, ya lo han desbloqueado, ¿eh? Dicen VIP para Verónica. VIP para Verónica. Vale. Denle usuario VIP a Verónica en Twitch. Últimamente el tema de la protección medialmente ha sido bastante discutido. Este set representa el máximo nivel de la recarga rápida actual. Cuesta un poco porque el coste también es bastante alto. También tenemos un set standard sin incluir... Me estaban pidiendo un código, Martín. ¿Un código para el sorteo? Sí, y voy a darlo. Ya lo he cargado. No, Ana, no. No, Ana. El código es Xiaomi. Os lo deletreo. X-I-A-O-M-I-1. Ah, Xiaomi 1. Sí, Xiaomi 1. X-I-A-O-M-I-1. Vamos, carajo. ¿Por qué aplauden, Ana? Kevin Higuera, muchas gracias. Recordar que los códigos son temporales, ¿eh? Ah, lo tenemos que hacer nosotros, el VIP. No tengo ni idea si se puede hacer host desde el teléfono. Ah, lo tenemos que hacer desde... A ver, creo que se... Tengo que hacerlo desde... ¿Vendrán todos estos cargadores incluidos, incluida la base de carga inalámbrica, en el precio del teléfono? ¿O por qué lo están presentando juntos? Es mi pregunta, ¿eh? Ahora mismo. ¡Ah, lo incluyen! ¿Ves? Toma, lo incluyen. ¿El cargador? Inalámbrico. La base de esa inalámbrica. Pero si Samsung y Apple quitan el cargador y estos te meten un cargador inalámbrico. Sí. ¡Pará un poco! Aparte. ¿Cómo aparte? Incluido. Incluido, pero no va en la misma caja. Es lo que quiero decir. Además, dentro de los siguientes años no va a estar fuera de moda. Por eso mi recomendación es este set de recarga inalámbrica de 80 watts. Ah, está bueno ese porque te va a durar un buen tiempo, ¿no? Porque está avanzando tan rápido que se te quedan obsoletos. Una dimensión interesante que es esta placa. Uy, mirá. La placa que quería hacer Apple. Que lo pongas donde lo pongas va a funcionar. ¿Lo consiguieron ellos sino Apple? Tenemos que ajustar nuestros cerebrales a las bobinas y en la confección de la flexión. Todas las compañías a ESS les ocurrieron diferentes ideas. Pero en el caso nuestro, pues coloques donde coloques el celular se recarga. Dicen que donde lo pongas es lo que quería hacer Apple. Un matete. Verónica ya te ha añadido de VIP. ¿Sabes qué es esto? Tienen las resistencias que cargan, que se mueven hasta encontrar al teléfono. Es que la carga inalámbrica es muy puta, ¿eh? Lo siento que lo digo así, pero realmente a mí me pasa dejarlo por la noche cargando inalámbricamente y después darme cuenta que no cargó nada. Capaz que te decía que estaba cargando, pero no estaba del todo bien puesto y cargaba lo mismo que perdida de energía. Hasta tres cosas a la vez que están cargando. Ah, la pelota. Muy bien, Xiaomi. Muy bien, Xiaomi. Xiaomi siempre te quiso, Xiaomi. Si realmente funciona bien y eso, está muy bien, ¿eh? Lo tendremos que probar. Sí. Uy, la pelota. Uy, pero cuánta... ¡La mierda! Eso explota. Eso te... Es un bombazo eso. Explota un contenedor con esto en el canal de Suez y nunca más pasa ni a nadie por ahí, ¿eh? ¿Cuál es la regla? Efectivamente, las bobinas... Las bobinas... ¿Cuántas hay? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ya me he perdido. No sé cuántas hay. Son... Dieciocho. Dieciocho. Sí. Vale. Sí, son seis, seis, seis. Importante. Entonces, no es lo que decía yo de que se acomodan, que lo vuelven a buscar. No, tiene tantas bobinas, Martín, que pongas como lo pongas, que así es difícil no acertar. Cargamos todo... Dice Rodri que ahí se puede hacer una... Un asadito. Un huevo frito. Un asadito ahí. Podemos poner todos los teléfonos que tenemos acá a cargar ahí en esa base. Son 19 bobinas, dice aquí la gente, Martín. 19, que tiene una más el... Lo que más les interesa es el display, es la cámara. Ah, decía 19. No, no lo vi. Yo conté visualmente. Bueno, una más, una menos. ¿Qué pasa? Ustedes prepárense todos para ver la capacidad del apartado de la cámara. ¿Qué es? ¿Qué coches? ¡Uy, loco! Yo voy a quitar para que no tape los comentarios. El chat lo quito de ahí. Gracias por los beats. Ana, no, no, me un cheater. 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 La gente que no preste tanta atención a las noticias de tecnología no sabe mucho de esto. ¿Dónde vivimos? Estamos en Barcelona. Barcelona, sí. Dice Rodri que le ha parecido ver el precio, pero está en yuanes. O sea, el precio en yuanes, no le hagáis caso con Xiaomi, porque luego cuando son internacionales, los precios cambian un poco. Por eso no he dicho nada aún. 599 yuanes. A ver, vamos a ver. Sí, bueno, pero puedes hacer el tipo de cambio y luego te ponen aquí lo que sea. ¿Cuánto es 599 yuanes en euros? Uy, están explicando algo interesante y tú ahí hablando. Es 5 veces el sensor de la cámara del iPhone, el del 11 Pro. No me dejas. Ahora me dice 508 euros, que sea muy caro. Un rico... Un bañado. Sí. Sí. Este sensor tiene una gran capacidad. Tiene una capacidad de 50 megapíxeles. Hemos... Xiaomi han hecho muchas cámaras... ¡Sí! De Pontius. Pero este sensor es diferente porque cada píxel tiene... Aquí, los tres puntos. No, para. Tiene 1,4 micrometros y debemos 4 píxeles en 1 que mide 2,8 micrometros. Lo que garantiza efectos asombrosos... De Pontius se suscribió a Prime. Gracias, muchas gracias, chicos. Lo pueden hacer gratis, ¿eh? Desde Amazon Prime. Es decir, el objetivo cuenta con 8... 59 dólares más o menos el cargador. Me parece un precio justo para lo que... Sí. Verónica, se suscribió. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Llega el tren del hype, Martín. ¿Estamos en el tren del hype? Sí. Hay que poner música al tren del hype. En Twitch. Tren del hype. Ocho entero. ¿Se puede subir un poco el volumen de la presentación? Quita la música, Martín. Me vas a volver loca con todo. Pero está el tren del hype, Ana. Gracias, Sinovo. ¿Cuál es el teléfono? En principio siguen hablando del Xiaomi Mi 11 Pro. 11 Pro. Pero falta, faltan muchos teléfonos muy power. Sí, en teoría también estamos esperando el 11 Ultra. Aparte de los cargadores que han presentado, que estaban, la verdad, así vistos en la presentación y todo eso. Súper interesantes. Y vamos a ver. Gracias, Sucrom. Suscrito en Twitch. En este caso, cuando dice suscrito es en Twitch. Cuando dice que se hizo miembro mamadísimo es en YouTube. La tecnología de Zoom es muy rápido. Y además, la HTC. Gracias, Silbera. Silbera, gracias. Vamos a ver una vez. Tecnología es muy importante. Que la primera tecnología es dual. Alex Guzmán. Ahí está el tren. Ya está en nivel 2. Gracias, Urteaga. Urteaga, gracias. El Alex Guzmán pregunta que Xiaomi le recomendamos para gaming. Un teléfono de Xiaomi para gaming puro y duro. Se viene uno Black Shark. Barato. Black Shark también. O también el Poco X3 Pro Martín perfectamente también. Y ese es barato. Sí, escúchame. Están explicando el HDR de la cámara, ¿no? De la cámara, sí. A la pelota. Toco, muchas gracias. Es muy difícil de tomar fotos, pero cuando utilizas Mi 11 Pro, puedes tomar buena foto. Cuando utilizas... Me encanta cómo habla la china. Tomar buena foto. Tomado con Mi 11 Pro. Bueno, estas fotos siempre tomarlas con... Entre comillas, ¿no? No digo que no lo sean ni nada, pero... También se ve media pedorra en esta en calidad. Seguro antes por la transmisión. Fíjate, si la transmisión es muy floja acá en el directo. Esto hay que verlo bien después. Sí, por eso. Pero que no sería la primera empresa que coge fotos de esto por ahí. Sergio Pío, gracias también. Esto lo mantienen en la exposición abierta, ¿no? ¿Cómo es? Justo antes de que le salte a la yugular. El zorrito bueno, ¿viste? La otra imagen ahí, el fotógrafo. Todo tirado. Ya bajé un poquito las notificaciones. Ya la bajé del volumen. Acabo de entrar a Discord. Acuérdense que está el Discord, ¿eh? Sí. Martín, ya hemos llegado a 450.000 seguidores en Twitch. ¡Vamos, carajo! Gracias a todos. Se viene la fiesta. Lo tenemos que festejar el fin de semana que viene, Ana, en el Discord Nauta. Vale. Discord Teca. La eso. La traductora está esclavizada. Como ese celular puede desempeñar muy bueno cuando hay baja luz, podemos ver que en esta foto se muestra la textura. ¿Qué modelo están presentando? El Mi 11 Pro. De momento es el Mi 11 Pro. Que hay que aclarar, ¿no? Que la cámara, si bien mejoró muchísimo últimamente a Xiaomi, todavía le falta un puntito, ¿no? Más que nada poner en vídeo y todo eso como para competir realmente, pero puede que en esta generación ya sea igual a los demás, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo entro al Discord? Pues mira, te van a dejar seguramente los moderadores un link desde Twitch y ahí puedes entrar al Discord. Mira, el gran angular de 13 megapíxeles. Me cago en todo. ¿Qué pasa? Está en automático. Claro, como lo había cerrado, ahora capaz que lo retoma de mejor calidad. ¿O no? A ver. Siento un giro muy rápido y se ha levantado mucha arena. Antes de que le salte el zorro de vuelta. Piquem, muchas gracias. Y también, Francisco, muchas gracias en YouTube. Si lo pongo en velocidad de... No, para. No se puede, Ana, en un directo ponerlo más rápido. No, no me lo mejora la calidad, ¿eh? Por más que quiera, acá. A ver, 720p. Solo leemos los comentarios de Twitch, ¿no? Estamos leyendo los de Twitch y YouTube. Ana está en YouTube y yo estoy viendo en Twitch. Yo voy cambiando, pero vamos leyendo los de los dos lados. 651 en Twitch y 3071 en YouTube. Muchas gracias. O sea, la gente está temiendo comer, Ana. Son fuertes críticos de las imágenes. A ver, es que no voy a criticar o no criticar unas imágenes que estoy viendo así. Que no me pongo. ¿Qué crees? Es muy de esto. Cuando, si tenemos el teléfono después, lo podremos probar y podremos decir bien. Porque siempre las presentaciones, las fotos... Atención, porque están hablando ahora de la cámara, una de las cámaras importantes de este Pro, que viene con zoom por 5 ópticos con estabilización óptica. Muy importante eso, porque cuando tenemos zoom, siempre el pulso se nota más. Entonces, si hacemos un zoom de 50 veces, se puede ver dos personas remando. El zoom por 50 no es digital. Has recibido el emoticono del TrendelHype nivel 2. Buena, esa. Solo se están entregando emoticonos a los seguidores en Twitch. Muy bien, se les está entregando emoticonos especiales, Ana. Bien. Por haberse zoomado al TrendelHype. Bien ahí. También utilizamos mucho otro tipo de escena cuando estás en un avión. No me gusta cuando se ponen a hablar tanto así. Viento el paisaje muy asombroso. Qué mala foto. Pero bueno, se entiende lo que quieren demostrar, ¿no? Si tu celular no es de top flagship, solo puedes tomar una foto así. Pero si utilizas Mi11 Pro, puedes tomar una foto así. Ah, vale, vale, vale. Están hablando con el zoom. Sí, con el avión que está temblando, seguro que. Miguel Saez, hola desde Chile. Team Calor, dice. Un saludo para Chile. ¿Podés ver lo que está tomando en la casita que está ahí sentado desde la ventana? ¿Viste? Con Mi11 Pro puedes grabar video de 8K. Matías, mira toda esa cámara espía militar. Las van a prohibir, ¿eh? Viste que los Teslas los prohíben ahora en China, en las zonas de gobierno, por las cámaras que tienen alrededor. Sí. Muchas gracias, Miguel. Ahí haciendo fuerza. Porque esto es una guerra entre Twitch y YouTube. A ver, ¿quién es Team Twitch y Team YouTube? ¿Quién gana? Antes era Team Frío, Team Calor. Claro. Era Team YouTube y Team Twitch. Eso se puede hacer viendo los miembros, los mamadísimos, o los suscriptores, o también los superchats de YouTube y los bits que se envían por Twitter. No sé, no sé, a ver quién gana. Team Twitch forever. Claro, ¿qué van a decir los que están en Twitch? ¿Qué van a decir los que están en YouTube? Ya está. Ya está. Team Ambos, ahí está, bien ahí. Team Ambos, bien eso. Me estoy emocionando con la música, Ana. De Best Control se ha suscrito a Twitch. Gracias. Está ganando Twitch, Ana, te digo. Yo veo más cosas de Twitch. Y son menos, ¿eh? Pero son más quilomberos. Aquí, mira. Marco está en YouTube, pero pone Team Twitch. Puedes grabar video de 8K. Video de 8K. El video de 8K hasta que no llegue a... 60. Bueno, 25, por lo general. Pero cuando lo ves, se ve entrecortadísimo. Cuando grabas video de movimiento super lento, puedes detectar muchos detalles. Y te das cuenta que la vida es muy bella. Vamos a ver un video muy interesante. Un video en cámara lenta. En Full HD, ¿cuántos frames por segundo? 1920. No, frames. ¿Cuántos cuadros por segundo? Decían eso, ¿no? Pero 1920 es la resolución. Bueno, 1920 por 1080, ¿no? No sé, me lo he perdido, Martín. La, la, la. ¿Sabes qué? A la velocidad que va esta presentación, Ana, creo que llegamos al 2022. Sí, es verdad, 1920 FPS. ¿Ves? Ya me estabas tirando a mierda. No. No, poco. Crack Coop dice, me encantaría que hicieran un video de las mejores sillas gamer del momento, valorando confort, precio y calidad. Tenemos alguna idea por ahí. Resumen general del Mi 11 Pro. Como el tiempo es limitado, solo les puedo introducir con estos detalles. Al siguiente, les quiero hablar sobre las experiencias del Mi 11 Pro. Bueno, tiene todo, tiene todo. Resistencia al polvo y al agua máxima. Yadiel dice, gracias, Xiaomi, ya sé cómo un perro bebe agua. Sí, a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, que la lengua la hacen para abajo, no para arriba. Cuando agarran el agua, la hacen con la lengua para abajo. Y hemos logrado la certificación de IP68. Hemos metido el celular en el agua por 35 minutos de... ¿Cómo es eso de Amazon Prime? Que si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir a Twitch, a un canal, de forma gratuita. Canjeas tu suscripción de forma gratuita en Twitch. Solamente tienes que relacionar tu cuenta de Amazon con Twitch. Y ya está, es así de simple y gratis. Franco Cruz dice, 850 euros me la juego. ¿Nos podríais decir cuánto pensáis que puede costar este teléfono? Buena idea, buena idea. Podemos empezar todos a hacer ahí las... Las cábalas. Mira, en Twitch se regalan pinchitos a quien hacerte. Así es hacerte. Así es. Ya hablo como la traductora. Si ponemos una encuesta y los que se acerquen más ganan pinchitos, ¿vale? Los moderadores que la pongan. Vamos a poner distintos precios. A ver, puede estar 1099, 999, 899 o 799. 799 no va a ser. Pero ponemos esas cuatro. Ponemos esas. ¿Por qué lo ponemos con la 999? Porque normalmente Xiaomi es lo que suele hacer, poner precios con 999. Ande Walter por ese super chat. No, no, pero tienen que hacer en la encuesta. Armamos una encuesta. ¿La arman los moderadores, please? Los moderadores, sí. Recordad que está el Xiaomi Mi 11, que ya se presentó, hicimos vídeo nosotros y todo eso. Está el Mi 11 Pro, que es este, y luego viene el Mi 11 Ultra, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta para el precio, para ir haciendo vuestras cábalas ahí. A ver, a ver, a ver. El Ultra es el interesante, ¿no, Ana? ¿De cara a algo distinto? Algo distinto, sí. Pero lo que pasa es que el Ultra no sé si llegará a todo el mundo. O solo se quedará en China o qué pasará. O sea, aquí hay muchos 899, 999, 1099, 1500 dólares. No creo que llegue a 1500 para nada, y menos siendo un Xiaomi. Y el Mi 11 Lite puede que esté por acá, puede que esté por acá escondido. Puede, no podemos hacer nada y decir nada. Por eso dije que puede, eso no es una certeza. 899, la mayoría de gente dice, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto estaba el Mi 11 normal, Ana? ¿7 y algo? ¿Madrid? 799 el Mi 11 normal. O sea que ya sabéis que el Mi 11 Pro tiene que costar más de 799. Va a estar 999. 999, yo digo 999. ¿Vos, Ana? El Mi 11 Pro ha sostenido en el agua de profundidad de 49. 949 también puede ser. 949 también puede ser, ¿eh? O sea que este celular es muy resistente al agua. Aquí también les quiero recordar que cualquier celular que tiene la certificación de IP68 no puede aguantar muchos daños y muchos golpes. Claro, ese es otro punto. Abren el teléfono. Tenemos un problema porque solo se pueden poner dos opciones en las predicciones para que den pinchito, no podemos poner cuatro. Bueno, ponemos una de 1099 y otra de 849. 999. No, 949. 949. 949. Eso es porque queremos proteger las dos opciones. Dos opciones. Dos opciones solamente en predicciones. Y que tienes mucho menos posibilidad de que tu celular se tenga que tener agua. Sí, si son esas dos tendrán que ser así, ¿no? 949 y 1099. Si quieres grabar videos, debajo del agua te recomiendo comprar un protector. Pondríamos también las encuestas en YouTube, pero no hay sistema para hacerlo. No, no podemos hacerlo. Adolfo Espino. Gracias. Gracias, miembro mamadísimo. Hay que estar loco. Mamadísimo. Ángelo. Seguramente pase la barrera de los 1000. Bueno, ojo, porque si sale 999, van a ganar los que digan 949, porque está más cerca. Pero si sale 1200, que también se puede, se quieran equiparar, aunque en los 1200 va a salir el Ultra. El Ultra. No me dieron pinchitos, dice. Wi-Fi 6, muy bien. El código quedado sí está funcionando, ¿eh? Si no te está funcionando, mira a ver cómo lo has escrito. Una película de 1 GB se necesita tan solo 5,3 segundos, claro. Tú necesitarías routers también compatibles con Wi-Fi 6. Viene con Wi-Fi 6 también el teléfono. La gama alta de todos los routers de Xiaomi, que se llama A6. No me dieron pinchitos por seguir el canal. No, no, te lo das y cumplís las metas que se van proponiendo. No, no veo router de Xiaomi, Martín. Y da miedo, ¿eh? Parece una araña da la vuelta, ¿no? Muerta. ¿Qué significa el nombre? Pero después me dijeron que AX significa Wi-Fi 6, mientras que 9000 representa la máxima capacidad de transmisión de este router, es decir, es compatible con una velocidad de 9000 y también tiene frecuencia para el eSports de 5G, así que es compatible con... Nosotros, mira, ahora tenemos que cambiar el router de aquí, de la oficina, porque nos está funcionando algo mal últimamente y vamos a ver qué hacemos Si tenemos uno que está muy bueno, le voy a mostrarme JCT132 está ya muy visto eso, no voy a caer Carlos gracias entonces en total tenemos 12 antenas de alta ganancia, así como está al revés este router cuenta con procesador del más alto nivel a nivel de uso civil cuenta con 6 núcleos 4 núcleos CPU y 2 núcleos NPU para tramitar esta velocidad este bicho de acá El router vale 999 yenes que no sé cuánto lo traducirán aquí Y este este es el router que por ahora vamos a instalar nosotros porque está muy bueno tiene un router pero a la vez tiene un sistema de extensión de señal que a la vez el router es inteligente tiene el sistema de extensión tiene asistente de voz pero eso es lo menos interesante cambio de señal inteligente actualizaciones importantes también automáticas tremendo bicho puede ser este Sigue este canal más 300 es pura mentira no lo dan nos damos nos damos pinchitos por por seguir el canal ¿Qué pasa moderadores? ¿Cómo es la historia? Sinceramente no tengo ni puta idea cómo se hace eso así que después lo podemos comentar Comparativa entre mi 11 y mi 11 Pro Ah ya está ya se puede apostar ya se puede apostar si no son exactamente esos precios se devuelven los pinchitos apostados o sea que es lo que hay en Twitch en Twitch ya podéis apostar por el precio del Xiaomi 11 Pro ya puedo mostrar acá a ver el diseño es prácticamente idéntico yo diría entre uno y otro en cuatro aspectos en primer lugar sí más gordito lo único por lo visto es mal que se ve loco cuenta con una batería tiene un poco mejor de batería el mi 11 Pro el mi 11 Pro que el normal una turbo charging de 67 watts estrena a nivel clavar también es el primer celular de Xiaomi con la protección contra ingreso de agua y polvo 64 en todos los aspectos tenemos una configuración ahí está la votación la votación de cuánto va a costar ¿por qué aplauden? por las diferencias entre el mi 11 y el mi 11 Pro así que todo se pregunta más batería más carga para mi 11 Pro uy 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 4.999 yuanes para 828 gigas 4.999 yuanes en euros son 650 euros ¡Ah, ni en pedo! 650 euros al cambio así da esto pero evidentemente no lo van a poner a ese precio porque faltarán los impuestos aranceles aduanas y todo eso ¿no? bueno va a estar 850 euros pues a lo mejor nos hemos quedado muy largos con los 949 euros o sea a lo mejor está alrededor de los 800 y mucho ¿te das cuenta Ana que somos unos malpensados creemos que Xiaomi quiere ser caro hosti pero por ese precio un teléfono con todo lo que lleva mucho ojo ¿eh? nada ni en pedo no puede ser 650 euros Martín 849 va a ser 4.999 yuanes no, no, eso sí pero que no lo pueden vender a ese precio porque es más barato que el Xiaomi normal no, el Xiaomi normal el Mi 11 vale aquí en España precio oficial 7.99 evidentemente este Pro tiene que costar más por lógica ¿no? pero a lo mejor lo ponen a 899 y se les va la bola y lo ponen a ese precio mira que azul que lindo no, es verde es verde ¿no? ¿verde? sí tiene el módulo más grande de cámara ¿eh? sí mucho más grande módulo a la mierda después de escuchar sus diferencias hemos añadido una pequeña velgaña para proteger el módulo de cámaras no pongas un teléfono acostado sobre ese teléfono que lo raya todo entonces ¿les gusta el teléfono? hemos incorporado este peldaño para proteger las cámaras 850 euros dicen no acertó nadie bien es más muy fino este celular Mi 11 Pro a ver entre las dos opciones que hemos dado Martín han ganado los de 949 ¿sí? ¿lo hacemos así? entonces que ganaron los que estaban más cerca eso has dicho tú listo dale lo que pasa es que me parece que nos hemos ido de largo es que Gilda que es mala que no quiere dar los pinchitos el siguiente lanzamiento que es el precio en España dice aquí José Luis Sánchez que el precio en España será de 899 y 9909 y ahora vamos a por el ultra vamos por el ultra carajo recordar que es el teléfono de la pantallita en el módulo de cámara que es un teléfono muy raro entre comillas ¿qué dijo? no he entendido nada el objetivo video ¿qué es esto? a ver a ver a ver señores prepárense modulaco modulaco confirmado es el mismo que habíamos anunciado hace como un mes y medio hicimos video de este teléfono vamos ahí míralo la pantalla por detrás todos aplaudiendo tres cámaras una pantallita un modulaco también 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 en mi mix parece se va a presentar van por todas F por los pinchitos ¿qué pasó con los pinchitos? no se dieron ¿qué ha pasado? bueno ahora nos explican ¿qué os parece el diseño de este Xiaomi Mi 11 Ultra con esa con ese módulo invasivo y la cámara esa por la parte trasera ¿cuánto va a costar este ano entonces? no sé a mí a Xiaomi me rompe los esquemas y ya no me atrevo a decir nada 9,99 9,99 no sé Martín no sé 120 de Zoom que bueno dicen por ahí hay gente que dice que es muy feo a mí me gusta a mí me gusta se te traba cuando lo sacas del bolsillo eso sí eso sí se ve que va a estar en color blanco y en color negro sí a ver más discretito es en color negro porque se simula un poco el módulo pero en blanco a mí también me gusta la bestia dice Guillermo Lozano que le gusta porque el módulo de cámaras es simétrico de un lado y de otro sabes que bueno Ana este lo usas acostado y no bailas mira posando para la foto super natural dice Andy que directo competir con el S21 Ultra yo lo que tengo muchas ganas es que nos expliquen para qué va a servir esa pantalla en la parte de atrás para responder Whatsapps te imaginas escribir en la pantallita esa Ángel Caído que van a dar un stylus Ángel Caído dice que feo no es simplemente es difícil de ver 50 megapíxeles White es la cámara principal que tiene un focal de 1.95 estabilización óptica apertura focal de 1.95 después tenemos el ultra gran angular de 48 megapíxeles con una apertura 2.2 y un teleobjetivo 8K en todas las cámaras mira vale Ditoff con un Ditoff de muy potente de enfoque láser de 64 puntos de enfoque de láser una se puede enfocar más ancho de forma más ancha más lejos y más rápida enfoque láser te digo te pones enfrente de eso y quedas agujereado ahora ya te dije 10 ultra también tenía el enfoque láser personalmente contaba con un solo punto pero el FOV era de 61 grados nos preguntan si ya hemos comido si hemos comido antes de empezar el directo porque como no sabíamos lo que iba a durar pues comemos antes de que empiece porque si no dice Javier Serracín que es teléfono con estética chinosa encuesta actual ¿os gusta el diseño? sí 85% no 16 84 de 16 ahí se ve es decir que la primera vez que sacas una foto con este celular es decir el efecto equivaldría el efecto producido por una toma durante 30 segundos con un trípode y con el apoyo de Gen 2 alcanzaría este celular ¿qué es un sensor nuevo este de generación 2? creo que lo estaban explicando en el anterior horrible es un smartphone con cámara o una cámara con smartphone pues ya no sé qué decir son dos pantallas con smartphone el pelo se ve bien está bueno tiene buena pinta pero bueno hay que probarlo esto es interesante es una buena prueba esto Ana no tiene demasiada pera el chico este pobre tipo dibujito que le sale así tipo el de Scooby-Doo ¿cómo se llama? Shaggy un teleperiscopio de 120 aumentos también una calidad asombrosa una salida del sol buenos días Esteban en alta mar tiene un aire fuerte artístico ¿verdad? los reflejos de la luz solar también Pione está indignado dice y el iPhone les parece feo y esta M os gusta en serio dice bueno para gustos colores acá yo todavía no sé a mí me gusta la pantallita trasera ¿qué crees? estoy dispuesto a sacrificar algunas cosas pero también hay teléfonos que tienen toda pantalla trasera están espectaculares y no funcionaron que para mí son geniales es más yo uso teléfono plegable porque le puedo usar como pantalla trasera los pinchitos los devolvemos o les damos pinchitos a los que se acercan más a ese precio creo que para menos líos es cancelar la predicción y devolverlo a postado y se avatar lo que decidas es que si no se dan cumplimos la palabra denle pinchitos a todos los que acertaron y ya está a los que se acercaron más dice Iván Jesús que es el patito feo de los teléfonos quizá a lo mejor Martín a ti y a mí nos gusta porque es una apuesta distinta o sea te aporta algo diferente veremos si es útil o no esa pantalla ahí detrás también hay que verlo pero por lo menos es algo distinto de esta cámara telecámara de teleobjetivo de 120 aumentos wow de noche lo están haciendo cuidado de noche hay que tener huevos pero también están con un trípode pero bueno ahí saltaron al gran angular siempre el gran angular te esto hay que probarlo Ana cuando llega no sé encima de un edificio una torre tiene que poner una tabla de visión ocular me tengo mucha curiosidad yo pregunté al fotógrafo y el fotógrafo me dijo que de pronto ese edificio pertenece a un hospital ocular es la primera vez ¿qué es un hospital ocular? vos lo sabes no tengo ni idea Martín ¿qué es una tabla de visión ocular? por favor que alguien me lo diga ¿nos podés decir qué quiere decir con eso? 222 ganadores por votar 77% ganaron ¿cuántos ganaron? un montón 95.000 pinchitos estamos regalando pinchitos a lo loco bueno otra vez ya se la pondremos más chula sí, sí ahí era a saco la naturaleza joder con YouTube ¿no tienen transmisión en Twitch? capaz que tienen más calidad no tampoco XQ 20 pesos argentinos por Superchat dice siendo de Argentina en mil años lo tendré 95.000 pinchitos repartidos entre ellos claro no a cada uno hombre no 95.000 pinchitos entre todo el mundo es la tabla de letras que te ponen para mirarte la vista había capaz que cuando hicieron zoom se leía la tabla esa no lo has visto no me habéis fijado vi cuando empezaban a alejar pero no me fijé cuando gracias Aitor así es como filma el Mi 11 Ultra vale si si ya lo es el lente del objetivo puede tomar buenas fotos de paisajes también quiero presentarles la cámara de nosotros de super gran angular de 128 grados la primera foto se enfoca en una mujer una chica que está en la superficie de 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 la superficie no parece como que arruine la imagen viste en los costados no el gran angular no no deforma por lo menos en las fotos que están poniendo en la presentación de Xiaomi a ver acá un poquito nada más no se ve no se ve que deforme voy a dar otro código vale chicos recordar que los códigos son temporales para los que estén participando en el sorteo el siguiente código es temporal también recordarlo 24 horas tenéis para subirlo y es ultra ULTR4 ultra con la A con un 4 ULTR4 también hemos desarrollado otras funciones por ejemplo la cámara creo que puedes arreglar algo Ana a ver todos los lentes para tomar fotos puedes elegir diferentes longitud focal hasta puedes abrir la cámara frontal y a grabar no pero están ¿entendés? sí ya está a ver si tienen subtítulos los activados ahí está choques a cinco Ana gracias Rogu gracias por el dato estaban preguntando si nunca apagamos las televisiones evidentemente que sí sí que las apagamos lo que pasa es que para los directos y todo eso queda más bonito ¿no? sí mejor va con Dela y Martín no puedo capaz que sí a ver si la estaba atrasada va atrasada esta con respecto a la otra estaba atrasada decís bueno ahí tenéis el resumen de la cámara del Ultra bueno 8K estabilización óptica 1920 FPS podrían haberlo dejado 1900 ¿no? o 1921 para no confundir pero no bueno ya me arruinan ahí la vida 120 de Zoom hemos hecho la prueba de Diox uuuh cagamos como el tiempo es muy limitado DxOmark que es la cámara DxOmark eh yo un poco pago me lo me lo tomaría relativamente los resultados que dicen en DxOmark yo solo aviso una imagen tan poderoso estaba muy seguro de que vamos a ser el primero en el ranking por supuesto salimos como el primero lugar en el mundo con una ventaja muy sorpresa a ver mala no va a ser la cámara seguramente no mala no para nada no estoy diciendo eso 143 que esas puntuaciones en DxOmark siempre tomaron las un poco pues así uy nos cagaron con ese nombre yo no lo sé decir 411410R Aniquilator Aniquilator como lo descifré campeón de cámara gran angular y grabación triple cámara en las tres me parece de departamento de cámara han hecho muchas pruebas y han hecho muchas comparaciones con otros celulares flagship de la competencia y como salieron los resultados yo creo que ni tienes que mirar hay que comparar más yo pienso que este tipo de comparación no tiene sentido porque para que lo si tener tu celular de 11 ultra tú puedes hacer la comparación porque para diseñar ese celular estamos posicionando ese celular como lo último de Android este es nuestro slogan espero que lo saquen acá yo espero también que el ultra este año sí que llegue a nivel internacional que no se quede en China solamente me llevaría una desilusión la verdad voy a China le agarro de las orejas y le tiro de las orejas te juro creo más en los resultados en las palabras del presidente de mi país que en los resultados de X o Mark pues algo así más o menos está difícil dependiendo de qué país también están preguntando entonces el mi 11 ultra si vale 1099 tú que crees hasta a este nivel va a valer 999 pero una cosa han hablado mucho de las cámaras pero yo quiero que me aclaren la función de la pantalla esa la función de la pantalla sí lo van a decir va a ser táctil cómo va a ser qué vamos a poder hacer con eso yo quiero que me lo aclaren vamos la función ¿no? Ángelo dice que esas cámaras van a pulir las del S21 Ultra no importa si esta vez esta comparación podemos ganar o no pienso que no es importante porque tiene que haber un celular que puede comparar con las cámaras así que yo quiero llamar esta comparación como la batalla de punto de inflexión hemos elegido una cámara profesional el Sony RX100 van a hacer la comparación entre el Xiaomi mi 11 ultra y esta cámara profesional de Sony bueno esa es profesional entre comillas podrían hacerla como una que tenemos acá pero no salió ya la Mi Band no de momento no han dicho nada de Mi Band han presentado dos teléfonos y varios cargadores inalámbricos Elliot pregunta si tiene IP68 seguramente tendrá IP68 seguramente de momento no han dicho nada de este Ultra del Pro sí pero yo creo que sí que tendrá a ver la Sony que Sony está marcando camino de cámaras digitales está haciendo muy buenas cámaras media pedorra la foto esta es lo que te digo siempre ponen aquí fotos en las presentaciones y lo es muy relativo cuando te las ponen en las presentaciones fíjate acá por ejemplo acá adentro se ve mejor esto que esto que está un poco como quemado el panel está quemado está muy forzada la foto esa pero también esta Sony no es la RX100 en modo nocturno vamos a agrandar la foto lo que sí tenía menos ruido no han presentado un solo un cargador inalámbrico han presentado dos han presentado la base de carga inalámbrica y luego el que traía las 19 bobinas eran dos no uno dice aquí Strange Hype dice que varios cargadores inalámbricos dice Ana jaja y solo presentaron un cargador inalámbrico Ana no te pelees con cada uno que te corrige Ana por favor saben lo que tengo que aguantar todos los días yo con los comentarios Ana aunque las cámaras móviles en muchas situaciones por ahí funcionan mejor que una cámara profesional pero es todo relativo por eso mismo nosotros grabamos por ejemplo con un móvil muchas veces porque en muchas situaciones es mejor una cámara de móvil que una cámara tradicional ahora recién se empiezan a equilibrar por ejemplo en vídeo a ver demostración a ver a ver el directo se queda guardado para ver después si queda guardado que si que dijo perdí el chiste no sé no sé no sé no entiendo bueno vamos a bajar a la luz y tomamos y tomamos una foto con mi 11 ultra ya mira yo estas pruebas no me las creo en segundo paso vamos a tomar una foto con sony que bajaron las luces si están oscuras claro modo de noche asdfgh gracias lo resumiste ahora pero claro las fotos tiran de software hay un montón esta es la foto tomada con sony rx 100 m7 en casi total oscuridad tienen muy buen iso la sony pero también no están con la mejor sonya ni muchísimo menos anda ya venga esto no me lo creo ni me harta vino vamos no no si 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 porque sacan en modo noche sacan con mucho más tiempo yo no me lo creo no si 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 pero eso también te lo hace un google pixel si es en modo noche si ya hemos hecho te acordás pruebas cuando sacaron los huawei que nos metían en una habitación oscura si pero no se veía si eh martín se veía se veía pero se veía pixelada borrosa y todo eso ahí te la han puesto super clarito líneas bien definidas está borrosa yo no me lo creo tendremos que hacerlo nosotros para comprobarlo yo no me lo creo pero con una mejor cámara con la sony que tenemos acá la a7s mark 3 papu ahí a ver si se la aguanta a ver a ver a ver ya está muy larga la presentación tendremos que cantar a bajar la luz otra vez pues no sé si han terminado con este o habrá más cosas falta que hablan de la pantallita la pantallita la innovación no pero dice que dice alan que ana es hater no no soy hater pero no me lo creo pero si con nuestros propios teléfonos hacemos esto ana ah que exagerado si con la luz completamente apagada no martín si bueno viste la cantidad de chinos que están con el teléfono filmando que hacen luz a ver que no me lo creo si lo están haciendo ahí en directo ana no le van a mentir eso lo ha podido hacer la foto antes y hacer ver que la estaban haciendo ahora ponerte las capturas de antes a mi lo único que me tira es que no se mueva porque esas fotos las hacen manteniendo el pulso entonces por lo general salen borrosas pero algoritmo los algoritmos habla mejor el chico me parece si es más fluido pero me divierte más la chica vale en los últimos años hemos progresado mucho en las tecnologías muchas gracias a nuestro colega aplausos para él realmente después de esta comparativa entre el celular y una cámara de fotos digital vemos la diferencia las ventajas como van los comentarios en en youtube van a van disparadísimos a mi me van más lentos porque ya los tenía cargados un poco más que a ti dios como van no deberían comparar con otro teléfono si pero bueno están queriendo demostrar que mejora incluso con una cámara normal dice gilda que es fan de la traductora si la genia genia total esperanzas se hace youtuber y nos quita el trabajo Ana ya te digo uy 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 que pasó con el apoyo de la capacidad tecnológica mi 11 ultra uy una explosión que ha pasado explotaron los cargadores inalámbricos ahora nos van a poner un video martín vamos a practicar la chinauta repite 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 me encanta como hacen así con la dejan ir de vez en cuando la frase viste gliter le llenaron la cara de glitter a eso camarita no pantallita y la pantallita loco yo quiero que me hablen de la pantalla yo creo que ustedes no saben que le van a hacer con esa cámara con esa pantalla siempre digo cámara en vez de pantalla ahora si mirá háblame animación ves está grabando ahí ves que tiene esto acá si no no me jodas en serio solo hay gente que se fija bueno está bueno que te muestra la batería y te dice que está grabando eso quiero saber yo pero debería mostrar la pantalla vale para contestar llamadas la batería el tiempo para hacer selfies vale al fin ves eso es importante eso está bien a distancia más lejos del brazo está genial con las cámaras buenas con las cámaras traseras coño claro violeta muchas gracias nuevo miembro en youtube eso está bien de poder sacarse selfies con las cámaras buenas le respondiste al chino le respondí dijo verdad si le dijiste yo quiero saber también se puede utilizar esa pantalla cuando sacas una foto normal a alguien para que se vea a sí mismo por más que está a distancia al menos ves el encuadre ves si está bien encuadrado que todos entiendan el objetivo en este diseño en esta característica en los diversos apartados mi 11 ultra ahí están todas las informaciones amoled 2k 120 ufs 3.1 wifi 6 lpddr5 en la ram o sea lo máximo de lo máximo 2000 mAh pantalla amoled 2k 120 de tasa de refresco es Edge más cara en el mercado más cara 2k una batería de 5000 mAh 67 y 67 también como en el en el Pro de carga inalámbrica y carga rápida misma batería que en el Pro dice misma pantalla que una Mi Band 5 en la parte trasera o más chica yo diría 53 milímetros es más fino incluso las pruebas con el PC más bestia la semana que viene seguramente este con acabado cerámico cerámico si eso ha dicho que ha empleado el cerámico es más pesado ¿no? y normalmente sí cerámico no se raya pero se rompe más fácil era así ¿no? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿Harmann Carden? altavoces estéreo y también tiene la protección contra el ingreso de polo y agua IP68 protección máxima polo y agua o sea lo tiene todo y la pantalla es a trasera también aparte Ángel García acaba de preguntar ¿y a qué hora sale el IP68? aquí lo tienes está preocupado sí no tenemos otra competencia con la que podemos comparar no tenemos otra competencia espérate 5.999 yuanes vamos a ver cuánto es al cambio a ver a ver a ver son al cambio 775 euros ¿cuánto era el otro? ¿6,55? 6,50 ¿y este 7,55? 7,75 950 euros no sé sáquenos la cuenta chicos por favor la versión la versión básica bueno 8,256 sí después 12 56 y 12 512 volvamos a ver algunas fotos ¿cuántos serán esos? 850 no 950 999 999 pueden ponértelo perfectamente a 999 euros y es un muy buen precio dentro de todo a ver es caro comparado con los últimos tiempos como fueron subiendo los teléfonos ¿no? pero con la actualidad hay que ver qué tal ¿no? te están poniendo lo mejor de lo mejor luego hay que ver a qué precio llega ¿no? estamos elucubrando ¿no? pero el 999 podría ser perfectamente 899 el Mi Pro y 999 el Mi 11 Ultra es lo que dicen fundas de cuero vegano ¿cuál te gusta más? ¿el naranja o la azul Ana? ¿cómo funda plegable tipo espejo? es a la vez yo creo que son 150 euros de diferencia entre uno y otro no van a ser 100 euros puede ser porque tened en cuenta que la única diferencia entre el Pro y el Ultra es el tema de las cámaras de la parte trasera y el tema de la pantalla todas las demás especificaciones procesador pantalla todo es igual entre uno y otro entonces puede ser perfectamente 150 euros de diferencia y no más tiene un nuevo sistema de baterías ¿no? por lo visto que ocupa menos espacio lo que decían en la presentación tipo los coches eléctricos esa es la funda sirve para proteger a mí me gusta también les recomiendo si compran ustedes mi 11 Ultra hay que comprar una funda protectora la reparación también cuesta mucho prepárate están los chinos con la guadaña esperándote para cuando llegues con la reparación del teléfono la funda cuesta el módico precio de 1500 euros no, no, no ¿cuánto valdrá la funda? 159 yuanes ponía ahí que costaba voy a ver cuánto es al cambio ahí lo ponen 149 y 199 ah 149 yuanes vale 149 yuanes son 20 euros no llega a 20 euros la funda pues la funda es cara no es barata ay qué nervios le está tapando el precio movete movete hace paulado no te lo veo 9,99 qué barato Ramón Canche gracias un saludo para México tres modelos de la familia mi 11 mi 11 mi 11 mi 11 el rey de Android y lo último de Android nos queda yo no sé si este comentario lo dicen no, no, no espérate que aún queda algo más aún no se ha terminado la presentación Martín es el light o lite como lo quieres mi 11 light a ver va a tener la palabra mi colega que se llama gracias Ramón muchas gracias muchas gracias presidente ley hola a todos dice Frank que las fundas tienen el color de tecnonautas y el azul yo no vi el pinchito del Ultrana eso debe ser la hostia dice Cristian que lo bueno de ese módulo de cámara es que el teléfono no va a bailar eso seguro es lo que dije yo 4.800 personas muy delgado es este teléfono el mi light mi 11 light y también es muy poco pesada muy ligerito 159 gramos es muy poco ah la pelota es así tan finito en serio si parece eso parece oh dear es muy fino y no tiene bordes heches plano y si tiene la nueva tecnología de batería por ahí no da vergüenza con la autonomía o sea que bien puede ser muy interesante cuidado y a ver a cuánto lo ponen de precio este puede ser un teléfono asequible este puede ser de los que la gente termina comprando a montones wow 159 gramos no está mal lo va a conmover Ana otra cosa también que puede ser al ser un teléfono tan fino es que se doble se doble mucho eso se tendría que ver pero bueno cuánto va a valer este Ana 499 4250 miliamperios de batería al principio el objetivo que habíamos fijado era 4000 miliamperios pero los ingenieros de estructura le pudieron meter más miliamperios 4250 miliamperios no está nada mal no lo conozcante nos vendían teléfonos de 3700 hay que ver también 400 miliamperios yo no creo que este teléfono será pantalla full hd 2,5D el módulo no me gusta es de vidrio en los dos lados no plástico el acabado de la parte trasera pero mirá no tiene nada de notch de módulo tampoco que sobresale casi eso es el render a ver luego en persona si sobresale o no no tiene jack de auriculares es muy finito no se le ve en esa foto realmente no parece como lo va a ser uno de los teléfonos más finos que existen últimamente dicen que se parece al XR es verdad por lo menos en los rendos que están sacando el módulo de la cámara tampoco sobresale mucho bueno también son como es escalonado es escalonado colores chulos bueno tienes para escoger es el light este mi 11 light si bueno 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 este viene a competir con un iphone 12 normal mini bueno el mini mini pero de grosor no de grande hemos dado un nombre muy bonito que parece la minta no me joda que empiezan los nombres de los teléfonos no me digáis que vais a hacer una presentación de 10 minutos para los nombres de los colores del teléfono tienen que justificar los de diseño tienen que justificar su sueldo ¿no? la mi band todavía no la presentaron no creo la presentarán por ahí no lo sé pero llevan un huevo de rato con la presentación el poco phone no lo presentan porque ya lo presentaron el otro día el poco phone ya está súper presentado y aparte ya está en la web de xiaomi y todo no lo van a presentar hoy ¿sabes donde también está? en el canal de su en el canal de su vez está nuestro poco phone ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? dicen muchos que al módulo les gusta más este que el no el del ultra el f3 sí el f3 es el que está en el canal de su el f3 sí nuestro poco f3 está en el canal de su ahí bloqueado el mi mix lo van a presentar Ana yo no vi ninguna filtración del mi mix ¿vos? no creo porque después chocaría con el ultra ¿no? ya en premium a las tiendas de xiaomi para mirar que si les gustan estos celulares ahora vamos a hablar de la pantalla 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 amoled amoled ¿por qué utilizamos amoled? ah flexible flexible porque queremos sobreseverles la experiencia importante esto que es pantalla amoled nada de lcd ni nada de todo eso y además pantalla 6,55 pulgadas de pantalla ah porque es más finita da menos grosor al teléfono al ser flexible es más finita a lo mejor así también se dobla más fácil ¿eh? ese teléfono va a ser flexible en todo sentido los marcos también bastante contenidos pese a que tiene no están no están nada mal dice que también le pusieron cerámica como los mimics al ultra a la pelota marquitos di palma joder dijeron de cuántos hertz en la pantalla no de momento no 90 hertz de tasa de refresco 800 nits no es muy brillante la pantalla 800 nits de brillo y 90 hertz a ver yo si el teléfono es barato yo acepto que traiga 90 hertz perfectamente no hace falta que traiga 120 no no está muy bien está muy bien lo que mi pregunta sería ¿les gustaría que hagamos un vídeo en particular sobre este teléfono que estamos viendo ahora? yo creo que sí no 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 vos no te pregunto yo creo que sí ¿vos crees que sí? sí sí pregúntame voy a armar una encuesta yo Ana para no ser un inútil más en la vida ¿cómo se hace? por favor mods hacer una encuesta de si hacemos vídeos yo puedo yo puedo cámara la principal de 64 megapíxeles apertura 1.79 después gran angular de 8 y macro de 5 megapíxeles bueno el macro se lo pueden ahorrar están diciendo todos que sí Martín pero eso ni se pregunta Martín sí 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 una duración de un minuto va a tener la encuesta se larga ahora en Twitch en Twitch porque siempre cuando salen a comer a las fiestas ¿por qué ponen esa imagen? ¿qué te pasa? se parece al nepe de mi perro te juro te juro qué imaginación la tuya no, no es igual está su mente retorcida mi perro del fundo pobrecito queda en Argentina tu mente retorcida Dios mío no, pero son unos guarros chinos ¿qué clase de preguntas es esa Martín? por supuesto que queremos ese vídeo dice Diego Joffre ver resultados es abrumador el sí sí 95% no capaz un 2 pues va mientras hablan de las fotos y todo eso un nuevo código el nuevo código es lite con la i con un 1 l1 te l1 te recordar código temporal 24 horas l1 te l1 te ya lo puedes cargar esta cámara también puede tomar cámara selfie de 20 megapíxeles cuando hablamos ¿por qué creo que está orientado al menos en China a las mujeres este teléfono? fíjate lo presenta pusieron a una presentadora pinta labios pinta labios se ponen en la selfie a la mujer además además los colores eran así pastel y todo eso mira mira filtros para mujeres Martín tengo un código Ana dímelo y lo lo añado no te lo digo yo te lo digo yo lo voy a poner pero que sepáis que Martín es un guarro no sí definitivamente este teléfono en China está dedicado o dirigido a las mujeres mi char molín pregunta un teléfono para jugar al Genshin Impact de Xiaomi está clarísimo el poco este el poco x3 pro x3 pro y seguramente también nuestro poco f3 que está en el canal del suede ese mismo os voy a dar el código que me ha dicho Martín vale no es cosa mía es Martín que es un guarro el código es nepe con la primera e con un 3 o sea es n3pe nepe con la primera e con un 3 código temporal 24 horas vamos que llegamos a los mil espectadores en Twitch Ana esto a esta hora no está nada mal no 915 espectadores en Twitch y en YouTube estamos en 4565 que también vamos que llegamos a los 5000 en YouTube llamen a sus tías para que se unan a la transmisión ya han desencallado el barco en el canal de Suez pero ahora está toda la cola de barcos detrás que tienen que ir pasando tienen que ir poco a poco o sea nos hemos teníamos para hoy el video ese pero no va a ser posible atento están baneando a todos los que están compartiendo códigos en el directo no pueden compartir códigos si comparten son baneados después no pueden volver a comentar así que no es necesario comentarlo además porque es algo privado es algo íntimo fundamentalmente este código Haider dice que cuando empieza a afectar lo de Trump a Xiaomi como le pasó a Huawei no le va a afectar porque en la corte de Estados Unidos tiraron para atrás el baneo a Xiaomi ganó Xiaomi el caso en Estados Unidos y le han quitado de la lista negra y todo o sea que no va a pasar nada de momento o sea está a salvo Xiaomi llamen a sus tías para que se unan a la transmisión el procesador Snapdragon 780G es bueno este ¿no? el 780 no es pero es más rápido el del poco por ejemplo pero el del poco es mucho mejor el del poco es mejor o sea que en eso la cagan un poco también no quieren que caliente tanto no es un teléfono para jugar seguramente no es que no hombre pues no tiene tampoco puntuación en Antutu no tiene muy buena puntuación entonces a ver que alguien me lo aclare Ana eso era una mierda las puntuaciones que tenían antes esta es demasiado buena aunque también te digo están mintiendo un poco porque por ejemplo en el del poco este dijeron que daba como 650 mil puntos y en realidad daba 500 ¿no? 500 y pico mil luego pasaremos el Antutu bueno ya sabéis las puntuaciones de Antutu es para tener una referencia siempre están al nivel del de X o Mark si más o menos pero lo más interesante siempre de las pruebas de Antutu es ver como se va desarrollando la prueba por eso las hacemos más que nada para jugar a esa velocidad te va a dar de sobra para jugar a lo que quieras o sea uno dice para jugar no es lo que hay que ver es si no calienta porque con lo finito que es y todo ese puede ser el problema del teléfono el código es para poder ganarte el teléfono gaming que estamos regalando que lo comentamos al principio del vídeo pero es un teléfono espectacular el más rápido que existe y que viene con accesorios para jugar como con los mandos y todo es una locura así que si te suscribes activas la campanita y sigues el enlace que te dejamos en la descripción puedes ir a participar y ganártelo que todavía está ahí por el momento está ahí y además si usas los códigos tienes más posibilidades como el que dio Ana recién que es una guarra asquerosa es que para mí para la guarra no suena tan mal como para vos sé que suena mal yo una vez por ejemplo cabrón cabrón para mí no es un insulto pero es un cabrón es un insulto se lo dije a un árbitro en Mechó de un partido de fútbol yo pensaba que era algo así como cariñoso que cabrón que sos y no te voy a banear ve a ver 2299 yuanes la versión de 828 esto en euros cuánto es 297 euros o sea va a ser un teléfono que llegue aquí yo calculo que unos 300 300 y poco de euros 399 no menos menos va a costar menos 349 399 349 349 puede ser Martín cancelado a ver aquí el tonto del día no ¿qué pasó Ana? nada lo voy a ocultar del canal listo nunca más nunca más va a tomar viento la investigación ha creado un celular para los jóvenes porque de pronto tú crees que mi 11 no es tan delgado así que hemos creado un celular más delgado en la historia de Xiaomi es el más delgado hasta este momento hemos presentado cuatro celulares de mi 11 no me digas que van a presentar más cosas porque es que ya me corto las venas completas para que puedan elegir y comprar de mi 11 mi pro mi outro y mi 11 light en amazon está el precio del mi 11 light vamos a ver para los diferentes usuarios de diferentes gustos está para todos los gustos sí es verdad pero hasta ahora esto va solamente sobre el mi 11 no yo no lo veo aquí en amazon españa por lo menos el mi 11 light no es tal el precio ni nada cada semana sacan un nuevo celular no 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 respiro lo de Xiaomi esta semana de momento llevan tres en esta presentación a ver yo no había pensado en lanzar mi smart band pero es muy popular para los usuarios porque ¿my band dijo? sí más cosas ah la pelota bueno porque mucha gente estaba esperándole a mi band mucha mucha gente en los comentarios cuando pregunté grande Francisco gracias ¿qué coño? ah la mi band ¿se acuerdas la mi band que teníamos de nosotros de Xiaomi? era espectacular está buena sí es muy parecida siempre más o menos parecida ¿no? de diseño pero la pantalla creo que es más grande ¿no? parecida no aprovechan pantalla flexible en este caso curva podrían hacerlo pero también da más reflejo la curva ¿viste? están todos que se la quieren comprar acá en los comentarios en YouTube también y además mucho mejor que los relojes que los relojes de Xiaomi son una porquería los que probamos nosotros o sea no una porquería pero no están al nivel de lo que es Xiaomi pantalla unos 56 pulgadas AMOLED también interesante saludos desde Colombia gracias Jaider gracias Jaider 326 ppi bueno con esta pantalla de alta nitidez en forma de pista de correr en forma de pista de correr es cierto ¿qué cosa? la pantalla tiene forma de pista de correr de la esfera para proporcionarles infinitas posibilidades de los cuales más de setenta aquí Sebas dice está la compra fijo de los diferentes temas por ejemplo tenemos aquí el Bob Esponja está buena la amarilla de Bob Esponja mola ¿sos Team Bob Esponja Team Cangrejo o Team Melotro? ten en cuenta que estas bandas para los niños y todo eso van muy bien o incluso las fotos de sus ídolos cuenta con una gran una gran variedad de funciones más de de treinta modos de ejercicios y también se puede reconocer detectar automáticamente calamardo falta calamardo ¿no? discriminación a calamardo no estaba no, no estaba calamardo los seis deportes más comunes se detectan automáticamente detección de cuando estás haciendo deporte seis detectados automáticamente gente me han sacado una foto con el Smartband pero en la foto llevaba un Smartband cinco se colgó ¿merece la pena cambiar una más fit por una Mayuban? yo creo que son productos un poco distintos uno más enfocado tampoco lo he probado demasiado la Masfit pero me suena que es un poquito más orientado al deporte uno y el otro más al uso tradicional normal bien oxígeno bien demasiada info toda esta presentación dicen tenete en cuenta que han presentado un montón de cosas era lo que dijimos que iba a pasar así que también es lo que hay efectivamente es bastante útil ¿no? pues esta pulsera inteligente además en los seis años hemos incorporado múltiples funciones no voy a entrar en detalle solamente voy a enfatizar algunas características principales una duración súper larga de 14 días 14 días de batería bien ahí todavía nadie inventó mi sistema que recomendé el otro día de recarga no me jodas que me robaron la idea ¿cómo que te robaron la idea? la dije el otro día en un directo Martín presentación es mi idea es mi idea que me la acaban de robar 229 yuanes al cambio son 29 euros la Mi Band 6 Martín 29 euros eso va a ser un más también de un vídeo sí sí esta pulsera se ha de probar viene con NFC ¿no? la 5 ya carga así dice no me jodas mi idea era una copia no la tenía antes pero la 5 ya se recargaba así ah vale tiene la versión versión NFC y la versión que no lleva NFC hombre ya que tienes la pulsera y todo eso yo me la compraría con NFC es un poquito más cara pero pero yo me la compraría con NFC la carga Smartband 4 era ¿no? la anterior 5 ¿no? la 5 ¿cuál están presentando ahora? 6 ¿la 6? ah vale vale ¿cómo se recarga? bueno ¿aquí? ah sí mira este de ahí no este ah no pero esto no es una recarga tal como yo digo esto no te lo puedes poner abajo esto no se puede recargar así para en la mi band 5 esto no te lo puedes poner mientras estás te la tienes que quitar porque es la recarga por abajo entonces te haces mierda al brazo con eso claro te la tienes que quitar sí o sí han dicho en las 6 que no haría falta quitártela o sea que sería en teoría tiene que ser lateral no se ha visto muy bien la imagen pero lo ha parecido bueno veremos eso lo quiero probar Ana sí eso plataforma un change.org que nos paguen los derechos de autor 29,58 exactamente y la de la de la que llevaba NFC que valía 279 yuanes son 36 euros al cambio que aquí llegará un poco más pero vamos yo sinceramente si me la tuviese que comprar pagaba un poco más y me compraba la que lleva NFC bueno pero eso ya cada uno depende de si usáis el NFC para los pagos y todo eso no dijeron nada ¿no? si trae para llamadas no, no no creo no han dicho nada si no trae para llamadas los relojes va a traer esto Juan Solís dice que yo apuesto que la MiBan la venderán por 35 a 40 euros sí aproximadamente a partir de las 10 horas disponibles en todos los canales reitero Mi 11 Pro Mi 11 Ultra AX 9000 Smartband 6 a partir de las 10 de esta noche pre-venta con depósito a partir de las 10 horas del 2 de abril pero che quiero saber los precios en euros claro loco si están dando los están haciendo la transmisión también en español deberían dar algún precio ¿no? también en dólares dice que la de van con NFC no funcionará fuera de China solo será en China bueno ojalá no sea así ayer consulté la cantidad de productos que queremos lanzar en total sería 16 productos 16 a pesar de los esfuerzos de reducción que hemos hecho ha sido imposible reducir los lanzamientos en una sola sesión o sea que van a hacer otra presentación más porque tienen más productos aún ¿qué, qué, 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 qué? estoy convencido de que los momentos que firmemente nos apoyan los amigos de la prensa nos seguirá estamos aquí hasta las altas horas de la madrugada claro ¿en China qué hora debe ser ahora? me encuentro me he encontrado con un poco de reto ayer me constipé cagamos le rajemos se empiezan a abrir todo empiezan a salir corriendo la verdad es que hay un producto que tanta expectativa tiene en la gente one more thing Xiaomi Haider dice que Xiaomi one more thing vamos que viene la ola si anunciaron la nueva Mi Band entre otras cosas dicen que el canal de Suez está trabado por productos de Xiaomi de lanzamientos ¿no? ni siquiera en cantidad cada uno de ellos espera, espera, espera que están viviendo sinceramente a la audiencia que nos está siguiendo un gracias a todos nos vemos mañana 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 otra vez mañana otra ¿en serio? ¿no les ha dado tiempo a presentar todo y mañana nos dicen que hacen otra presentación? pero para un poco Xiaomi queremos vivir ¿en serio va a hacer otra presentación mañana? no me lo creo ¿qué van a presentar mañana? ¿qué les falta? ¿el Mi Mix? ¿el Mi Mix? me queda un poco colgada ahora con este mañana ¿no llevan mascarilla? ah sí este lleva sí, sí llevan este lleva sí, sí ese también lleva este la tiene baja a ver para Martín está mirando este, este míralo míralo este no lleva este caradura qué vergüenza bueno horrorizado horrorizado hasta se nos apagó la pantalla de atrás Ana, mirá Xiaomi por Dios basta ya basta ya se acabó no podés lanzar todos los días algo distinto bueno pues se ve que nos hemos quedado medio colgados no sé si mañana al final habrá presentación de más cosas que hoy se les ha acabado el tiempo y no había tiempo pero vamos que hoy ha habido para todos los gustos hemos tenido el Mi 11 Pro Mi 11 Ultra los dos cargadores inalámbricos hemos tenido el router hemos tenido el Mi 11 Lite y la Smartband 6 ahora te pregunto es difícil preguntar cuál es el que más te interesa así que te voy a preguntar cuál es el que menos te interesa de todos no, no, no a mí me interesa saber cuál es el que más os interesa de todo lo que ha presentado Xiaomi hoy pero yo te lo estoy preguntando a vos Ana necesito saber tu opinión cuál es el que menos te interesa el que menos quizá ahora mismo no sé el Pro no, porque estaba muy bien también sí, pero era muy parecido a todos los demás a ver el Ultra me interesa muchísimo sí, porque es distinto el Lite también porque es también muy distinto los cargadores inalámbricos también lo más en estos momentos Martín y yo necesitamos un router nuevo o sea que también el router también lo que menos me interesa porque ya tengo este y la Mi Van estaba muy bien ¿quieren vídeo de esto antes de que lo instalemos? ¿quieren vídeo realmente? es que no sé si lo estuvieron viendo en la presentación antes pero esto por ahí en directo podemos hacer un unboxing y después lo conecto y lo complementamos con otra cosa bueno, vamos a ver dicen por ahí que cuatro productos más por lo menos para mañana en la presentación de mañana si la hacen y todo eso bueno, quizás hacemos otro directo con esa presentación pero ya sabéis es hora de irlo de China será por la mañana en la presentación la gente está diciendo sí, 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 sí me parece que del router Ana que también interesa mucho vale y alguno comenta también que lo que más le interesa es el Lite y lo que menos el Pro o sea que bien el canal de moderadores hemos dejado un chico que podríamos hacerle ride ah, vamos a hacer ride Martín en Twitch a ver, no sé qué onda ahora a ver, espera vamos a entrar a ver a quién hoy le hacemos caso porque en Twitch lo que está bueno es que se puede dejar un poco tu transmisión a otra persona para ayudarla a crecer y todo eso que también está genial y los moderadores nos están proponiendo a alguien pero bueno yo me guardo el veto uy, la puta madre no, míralo desde aquí míralo desde el teléfono se me desconectó del Discord tengo que poner el contraseño y todo moderadores moderadores neikoru ¿quién es neikoru? a ver vamos a estudiar la situación no, neikoru con n bueno, va, va, va que no tenemos todo el día, Ana ¿dónde es? Twitch a ver ¿qué pasa? ¿quién es neikoru? este chico tiene tres seguidores vamos, sí, venga a ver, pero ¿por qué le tenemos que hacer raid a él? ¿qué está jugando? al Genshin Impact va, sí, por eso le vamos a hacer raid ¿y cómo se hacía el raid, Ana? ya me olvidé ya lo tengo yo ¿a lo haces vos? bueno, dejamos acá con el chico este neikoru que es un crack del Genshin Impact y no lo conozco de nada pero bueno después le preguntaré a los moderadores a ver voy a confiar en ellos en su buen juicio bueno chicos muchísimas gracias por acompañarnos en este directo ¿no lo pasamos bien? sí estuvo rico el cafecito Ana, muchísimas gracias el próximo lo traigo yo y nada más esperamos que les haya gustado y atentos porque se vienen los vídeos de todos los Xiaomi que presentaron y algunos que no así que bueno ya nos dejan ahí en los comentarios que es lo que más les interesa y bueno suscríbanse y apoyen ahí en el canal de Twitch porque nos gusta hacer los directos en Twitch y todo eso también en YouTube bueno nos gusta hacer los directos en general y la verdad es que motiva cuando vemos que la gente se suma y todo eso así que es una buena forma de que hagamos más no me lo está tomando estoy escribiendo bien el nombre ¿con K? sí ya tienes ah ya está en curso la raid ya podéis hacer la raid y todo eso gracias Enrique bueno chicos y también en YouTube el canal de siempre los queremos mucho siempre están ahí pues si mañana hay presentación a lo mejor estamos por aquí otra vez vamos a colgar resumen Ana de esto no no muy largo mucho texto mucho texto bueno no sé si porque en realidad ya hicimos vídeo del Ultra que era lo más interesante ¿no? entonces y también ya lo tenían en mano no es que en una presentación así de de filtraciones de render ya en ese vídeo ya ahí explicamos todas las características porque ya lo tiene alguien en mano lo tenía hace un mes y eso así que lo pueden ir a ver ahí les vamos a dejar el enlace después lo actualizamos para que vayan a verlo con toda la información de último momento chao chicos nos vemos tenemos que hacer vídeo de Omnisana yo quiero que yo quiero que llegue nuestro poco que está en el canal de Suez maldito y sensual Xiaomi chao